Aquí tenemos este X-Hitting 250 Como se puede ver, con su motor funcionando perfectamente Suena bien, mantiene bien el ralentí Y vamos a ver como acelera para ver como sube y baja de vuelta Como se puede apreciar, no echa humo blanco Sube bien de vueltas, baja bien Y este es un repuesto que se entrega verificado y comprobado Y es 100% legal Y se vende con dos años de garantía